Un sexagenario resultó lesionado tras ser víctima de un ataque a balazos frente a la entrada de su domicilio en la colonia El Porvenir de la ciudad de Zamora. Sobre el violento suceso, se reportó que la víctima es el señor Arturo M. de 65 años de edad, quien se encontraba a la altura del inmueble 694 de la calle Javier Mina, cuando unos sujetos armados le dispararon por motivos ignorados y posteriormente se dieron a la fuga. Conocidos de la víctima al verla malherida pidieron ayuda al número de emergencias acudiendo elementos de la policía municipal. Sin embargo, debido a que no arribaba la ambulancia, el paciente fue subido a un taxi y trasladado a un hospital para su atención médica. El área fue asegurada y posteriormente los integrantes de la Fiscalía Regional de Justicia acudieron para emprender la minuciosa recolección de evidencias y testimonios para integrar la carpeta de investigación respectiva.